Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero Que yo no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo Pero del suelo no han de pasar Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías Dando consuelo al que sufre mal Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada y sincero en tu corazón No me despido, sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Quizá otro día nos encontremos Y ya veremos pues quién es quién Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías Dando consuelo al que sufre mal Música Música Música